Konnichiwa, Chifumi desu. Hoy vamos a explorar el jardín botánico de Yupi. Me gusta salir con Pedro, pero también me gusta viajar sola. No he viajado sola después de vivir en Puerto Rico, así que sin Pedro estoy un poco preocupada. Pero vamos a explorar juntos. Estoy hablando mezclado idioma japonés. Todavía no tengo licencia. Marché en Uber. Buen día. Buen día. Quiero un mapa de este jardín. Por eso voy a ver la información. Sí, como turismo. Ah, camina? Sí. Pues mira, aquí vas a hacer una izquierda. Ajá. Sigue directo. O sea, ahora no tienes folleto? No, ahora no. Ah, ok. Gracias. Vamos a ver. ¿Ah? ¿Allá? Sí. Sí. Directo. Ok, gracias. No. 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 Meda mía. Pedro chanera el toki como el toco a Pedro en el toco pero hoy en el toco no hay no hay ah, ya está ¿Dóco? Que lindo está cayendo agua Hielo de sol y árbol なんか なんか丘の上みたいなとこに来た え?これ上に歩いていけばいいのかな Paseo de la Céliconias Ica je parmetam Palmetum 多分上に行けばいいんだと思うんだけど ちょっと 川の音が聞こえるから 行ってみようかな 道があったけど行っていいのかな これ そして 橋があるけど 水は? 水はない? 水あった 水あった あーあー可愛い 水あった水あった 小川 可愛い なんか兜虫の匂いする ちょっと不安だけど 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 ここは nerviosa ネー めいぼい パラヤ もういるんだ セーナ あ よかった 先が 先が見えてきた ¿Qué? ¿Eh? ¡Ayasara! ¿Cómo van a expressive? Por ejemplo. ¡Me behind you! ¡¡¡Opinchada! ¡¿¡¡ Prozent! ¡Por favor �Wagos vida que hay que thì! ¿¡ernamente? ¡¿Por favorito! Oh! ¡D 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 Coniras ¡D ¡Ah, como en mucho alfえil! ¡Fel școo y... La gente esté pard 카� cosbook No estaba matando este video ¡Felșcoo! ¡Lo suco, 30, 8! Con el73, es marzo? ¡If este es marzo, me sigoka! ¡Felixe, la mañana! A vosotros, ¡égrito! Aquí está, aquí está. ¡4,3 vey aquí! ¡5,3 vey aquí! Estamos viviendo en la planta delante que no hay nada. ¡5,3 vey aquí, ahí está! Chalco, tanque, y que no saci gane Hiroba po y toco Asimo a Da que de hecho, conchini y temimá Ya estoy satisfecha porque Pude ver animales Y me rodea mucha Árboles, plantas Pero en la página de internet de este sitio Tiene una foto De, como, ¿sabes? Torii Torii de Japón, Torii de Templo de Japón Pues Hoy tengo que buscar eso también Y ahora estoy caminando A cenar con Palmas Esa es la primera vez Como,初めて この Palmas 見た時 なんか 模様がすごい綺麗だからさ 誰かが 人間がね なんか模様で貼ってんのかなって思ったけど これ自然に ここにこうなってるんだよね あれ? また なんか 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 ある monumento 今後 今後 には 好きな 今後 ね 今後 今後 24 27 分 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 a seguir y todavía hay camino. Vamos. Yo quiero ver fuente también. Y ahora estamos viendo un letrero. Ruta para caminar. Vamos. Claro que sí. Wow, mira. ¿Puedo ver? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está? ¿Envaporando? Wow. ¡Atsuí ne! Ah, así es. Vuelo. Perfecto. Vamos. ¡Wow! ¡Mirá! Las hojas. ¿Y? ¿Frutos? ¿Se puede comer? Los guanacastes. Esto es nombre de árbol. Este árbol. Muy grande. ¡Volvimos! 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 ¿Qué hay cosas que no se se traten? ¿Еsto se debe ser? ¡Ah! ¡Ah! ¡Volvimos! 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 ¡Aa! ¡No hay también! Jejала un poco Mepsatro ¿Dónde está el elevator? ¿Dónde está el alión 2022? ¿Tres el alión 2022? Entonces, vamos a ir a la tierra. Ah, qué lindo. Ah, sí, sí, sí. Ardín Oriental. Entendido. Nosotros llevamos bien? Ay, esto es un cimino. Cimino también está bien. ¿Se ve Oriental o no? No sé, pero qué lindo. Puebla. ¿Puebla%, ages 10 años, but el árbol de Ar werner! Es todo lo que se ha dejado, ¿no? Allé, pero... Se, pues, aquí es el Salimoriental, ¿verdad? ¿Qué es la Estella del Salimanto? ¿La Guarda del Salimanto? Esta es la alemanta del de aquí, ¿no? La industria de arriba es una manera birra Y cosa que se hace un país. Y cosa que se hace un país ¡Suscríbete al canal de Seguimos! ¡Una vez que la gente veía! ¡Una vez que la gente veía! ¡Cogí, Cogí! ¡Cogí! ¡Cogí! ¡Cogí, Cogí, Cogí! ¡Cogí! Guau, qué bueno ver eso, en verdad que sí, hace tiempo que yo no venía por acá. Y a ti, ¿qué te pareció? Sí, me encanta mucho explorar Jardín Botánico, pero creo que contigo disfrutaré más. Yo también, contigo. Ah, y fuiste a la cafetería. Sí, a la cafetería que casualmente nosotros descubrimos. Ajá, la que tiene la barra de café. Sí, así que hoy tomé café de Hacienda Don José. Muy rico. Muchas gracias por ver hasta el final. Espero que hayas disfrutado de la expedición conmigo. Soledema, te veo en otro video. Matane.